¿Hay música de tensión, por favor? Porque estamos con nuestro móvil, precisamente con Vilma González, que está cada día más guapa, que está con nuestro periodista Javier Pino. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Julita. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Bien, gracias, Javier. Qué bien acompañado te veo. Por supuesto, con la mejor chica española que salió recién del reality. Muy bien. Hola a todos. ¿Cómo estás, Vilma? ¿Cómo ha sido esta vuelta a la realidad después de este encierro? Y es un poco rara adaptarse así de recién que hoy salgo a la vida normal. Así que emocionada. Rara estoy, en verdad. Rara un poco, sí, también porque vimos a lo largo de tu estadía con Andrés en el reality que no todo fue color de rosa, que muchas veces se pelearon, que la relación se tensionó bastante, incluso en algún minuto como que casi terminaron. Sí, es que yo soy súper explosiva, soy demasiado impulsiva y tengo que aprender a manejar eso, porque yo peleo y enseguida lo quiero dejar, pero luego se me pasa. Vilma, yo quiero saber, hablas con Guaguito, ¿con quién va a vivir? Hola, Guaguito. ¿Cómo estás, preciosa? Quiero saber con quién va a vivir, porque tú dentro del encierro le dijiste a Andrés, contigo no vuelvo a vivir nunca más. ¡Oh! Terminaron esas rencillas tan enamoradas. ¿Vives con él ahora? No, de hecho, o sea, vivo con él, voy a vivir, pero mañana me entregan un departamento y yo lo voy a esperar ahí. ¿Sigue el amor como siempre? Sí, va a seguir como siempre, aunque tenemos cosas que hablar, más que nada para no pelear tanto, por puras tonteras. ¿Se arrepienten de alguna manera de haber expuesto su relación que marchaba tan bien al ingresar a un reality? Eh... a ver, es que arrepentirse es una palabra fuerte, pero sí que es algo un poquito triste de esta vez. Quizás no aquilataron los costos emocionales que iba a tener en encerrarse nuevamente como pareja. Si te soy sincera, tal cual lo que estás diciendo. Pero, Vilma, ¿por qué triste? ¿Por qué peleamos demasiado? No sé, como que salí con una sensación medio amarga. ¿Como que perdiste un poquito de esa intimidad, de esa relación que tenías con Andrés? No sé, a ver, uno sabe que expone su relación cuando va a un reality, es el costo de... Pero lo que me ha traído bueno únicamente es la parte económica. El resto, no sé si ha sido tan bueno. Y si te ofrecen un nuevo reality, por ejemplo, Vilma, ¿volverías a entrar con tu pareja y qué sé yo? Yo no voy a decir nunca, porque... Logos opecas de inconsecuente. Exacto. Así que no voy a decir nunca, pero la idea es tratar de hacer otras cosas. Ahora, Vilma, ¿tú pensaste en algún momento que iba a ser tan complicado? Porque las últimas imágenes que vimos fue precisamente anoche, cuando se ganan un premio. Tú vas a San Afonso del Mar con Marroquino, no con Andrés. Ahí se produce una serie de escenas de celos que venían de antes de esta situación, que te metan a Marroquino en esta historia. ¿Qué te pasa con todo eso? ¿Qué te pasó? O sea, para mí Marroquino no es tema, ni yo lo soy para él. Pero yo entiendo, Andrés, que igual es complicado, que metan a una persona con la que has tenido una fail, porque ni siquiera fue mi novio. Pero bueno, no sé si esa fue la parte más complicada del reality. ¿Cuál fue la más complicada? ¿El día a día? El estar conviviendo juntos otra vez con cámaras, no sé, discutir y no poder alejarte para que se te pase la bronca, por decirlo de algún modo. ¿Vilmita? Esa tensión. Vilma, te habla la abuela. Yo tengo la impresión... ¿Por qué se ríe? Porque yo sabe que soy su imitadora. ¿Por qué dice la abuela? ¿Cómo no me voy a reír? Pero guauí, dice la abuela. Además, que Vilma la otra vez, tú... Soy la imitadora oficial de Vilma. ¿Imitadora oficial? El imitador oficial que me encanta. Vilmita linda, no, pero es que no, en este momento, porque le voy a plantear una cosa seria, entonces no es el momento de estarla imitando. Ok, póngámonos serios. Dígame. Vilma, fíjate que yo cuando te escucho decir que tú saliste con pena esta vez, me pregunto si esa pena no tendrá que ver, y es difícil enfrentarlo si así fuera, con que se te está acabando el amor, de repente pienso, me da la impresión de que Andrés ya te da un poquito de lata, que sería algo triste porque en realidad tienen algo lindo que han formado los dos, pero a veces, a pesar de las ganas, a uno le pasa que no siente así el amor que tú tenías en otro momento. ¿No será eso lo que te está pasando y que te da como la penita de algo que se está apagando en tu corazón? No, a mí el amor no se me ha acabado, aparte afuera tenemos una vida muy real, que nada tiene que ver con el reality, porque vivimos con mi hijo, porque es algo de verdad, y afuera de verdad que no discutimos tanto. Pero Vilma, tú, no sé, nos volvió locos. Pero perdona. Es una vida muy fome eso que me estás diciendo, tenemos una vida muy normal, con mi hijo, suena sin pasión, sin... La vida es una familia, está formando una familia. Bueno, pero si le estoy preguntando a ella, no digan ustedes la respuesta. La mujer es una familia. La mujer es una familia. A ver, más que fome es bonito, no sé, tener un hijo, una familia, pero sí que hay trabajos y cosas que, bueno, que voy a empezar a hacerlas. Y él va a tener que ceder un poquito. En ese punto te quería llegar, porque cuando te ofrecieron el tema de Playboy, tú finalmente no aceptaste la oferta, muchos especulamos que precisamente había sido Andrés el que no le hubiera gustado hacerlo, él incluso lo insinuó. Pero finalmente tú en el reality le recriminas de frente, le dices, ahora voy a empezar a hacer lo que quiero, estoy cansada de que me coartes mi libertad y si quiero hacer un trabajo como las fotos de Playboy, las voy a hacer. Eso era un ejemplo, porque concretamente en esa vez fue por que no llegué a un acuerdo económico, pero él también puso muchos problemas. Entonces yo le ponía el caso hipotético, dije la marca, porque no sé, se me ocurrió, pero de ser así y llegar a un acuerdo económico lo voy a hacer. Y además, a raíz de todas estas discusiones que protagonizaste tú con Andrés dentro del encierro, Arturo Lonton, tu cuñado, salió dando unas declaraciones que el término entre tú y Andrés sería crónica de una muerte anunciada. Que de alguna forma en los mundos opuestos, en los mundos distintos a los cuales ustedes pertenecen y la incompatibilidad de caracteres le jugaba en contra. ¿Qué te parecen estas declaraciones de tu cuñado? Crónica de una muerte anunciada. ¿Por dónde empiezo? Me parece un doble discurso terrible, porque cuando yo salí de mundos opuestos, él vino a recibirme, él estaba siendo súper buena onda, es más, decía que yo le encantaba para su hermano, que, no sé, él me seguía desde el 2006, tenía fotos, como que yo le caía súper. Claro. Y de repente ahora resulta que no, que yo no le gustaba para su hermano y era crónica de una muerte anunciada. Te envidia, ¿por qué? Anunciada. No sé, es raro. Es raro. Me duele, yo pienso que las familias no tienen que tomar partido. Exactamente, porque cuando se meten, finalmente ustedes salen del encierro, siguen juntos haciendo su guía, se provoca un quiebre. ¿Qué tiene nada que estar opinando? Ahora, Vilma, un tema que tú has sido bien frontal para contarlo, para aclararlo, de hecho, es el tema de la intimidad dentro de los realities. Tú fuiste una de las primeras en el mundo opuesto en decir, sí, efectivamente nos armaban unas carpitas por aquí, no había matorrales, en fin. Y la otra que generó impacto, porque a pesar de que sigue encerrada, está dejando la escoba acá, es precisamente Eugenia Lemus, que en una entrevista aseguró que Esteban Moraes con Pamela Díaz, sí habían intimado en el encierro y que lo habían hecho frente a ella. ¿Qué te parecen las declaraciones? No sé si son verdad o mentira, yo desde luego nunca los vi. Pero Vilma, hagamos algo, te invito a ver la siguiente nota con las declaraciones que han generado.